Albano Carrisi, celos en la familia, ¿qué pasa con su hija Yasmín? Algo entre Albano Carrisi y su hija Yasmín parece crujir. Su relación podría estar marcada por los celos por las hermanas. ¿Yasmín Carrisi está celosa de Albano? Tras las palabras escritas por la hija del león de San Marcos, hubo muchas hipótesis y estalló la tormenta. Muchos se han preguntado a qué se refería la niña nacida en 1998 y convertida ahora en una auténtica cantante de éxito. Parece que la atención que volca Albano Carrisi sobre las hijas que tuvo de su matrimonio con Romina Powers no parece convenirle a Yasmín. El cantante, de hecho, podría encontrarse entre dos fuegos. Por un lado el amor por Romina Jr. Y Christelle, a quien nunca le ha faltado su apoyo por el otro la hija que tuvo con Loredana Lectiso, cada vez más decidida a hacer calle en el mundo del espectáculo. El semanario Today ha publicado algunas fotos que pueden haber despertado los celos de Yasmín hacia sus hermanas. Esto habría provocado una reacción en la chica, quien luego de mostrar su nuevo tatuaje a sus seguidores, publicó una publicación en Instagram pocas horas después de la publicación del servicio en la revista. Complicando así las cosas entre ella y su padre. El semanario mostró fotos en las que se le ve muy cerca de Romina Jr. Y Romina Power, alimentando el malestar de Yasmín, quien quisiera más atención del padre, quien suele proyectarse hacia las hermanas mayores. Algunas indirectas, la pequeña de la familia Carrisi, había dado tiempo atrás, durante una entrevista a Ben Amí de Caterina Balivo. En aquella ocasión dijo, yo quería una familia normal. ¿Yasmín Carrisi celosa de Albano? La hipótesis, Romina Power está involucrada. Como mencionamos, luego del reportaje publicado por la revista Oji, en el que retrata a Albano junto a su hija Romina Jr. Y su ex esposa, Yasmín publicó una historia en Instagram derramando su frustración en la red social. Prefiero la sinceridad del silencio a la hipocresía de tus palabras, escribió la joven de 21 años. Muchos se han preguntado a quién se podría estar refiriendo esa frase. Dado que llegó poco después de que se publicaran las fotos en el semanario, podemos suponer que la atención del padre hacia ella no está a la altura de las que brinda a sus hermanas, ya que podría querer más de su progenitora. Recordamos que Albano y Yasmín Carrisi participaron juntos como jueces en la primera edición de La Voz Italia Senior, experiencia que presentó al público a la hija del cantante con Loredana Lecciso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!